Valita Industries, en serio que nunca hacen las cosas bien y siempre te la venden bien caro con Chesomadre como si estuviera nuevo, sacado del 2021 a la con Chesomadre, loco, pobre, no, culiao ¡Hola, friends! Bienvenidos a el episodio número 17 de Maricott Way Grand Prix Así es, chicos, en el episodio pasado terminamos con los 100cc, chicos, así es Ya se nos fueron dos rangos de juego y solo nos queda uno más, el último, señores, que vendría siendo los 150cc Y próximamente, en directo, que vendríamos haciendo la opción de modo espejo, que esa la desbloquearemos hasta que terminemos los 150 Pero bueno, chicos, la verdad es que lo he estado meditando, lo he estado meditando en cuanto a elegir personajes durante la serie Y es que, si no estoy mal, es que ya elegí la gran mayoría, no los he elegido a todos, pero sí he elegido a la gran mayoría Así que voy a quedarme todavía con la idea de seguir eligiendo personajes para terminar las copas Porque se vienen todavía otros personajes que todavía no hemos desbloqueado Así que yo creo que para continuar con esta serie de videos de personajes personalizados Vamos a ir con uno simple, que es el Toad Que, simple, mira, simple, simple, tampoco tanto, no te creas Este, tiene sus detallitos, el Toad, eh Por ejemplo, el Toad es uno de los personajes menos pesados, como pueden ver en la mayoría de vehículos No pesa mucho, entonces tiene una muy buena aceleración, o no tanto a veces Pero sí tiene buena velocidad y sí tiene buen manejo Entonces, ah, la verdad es que está difícil elegir A ver, voy a elegir este Que hace, que en realidad nunca lo he elegido, nunca lo he probado Así que, bueno, podría ser una buena prueba Así que, bueno, chicos, vamos entonces a comenzar con los 150 CC Carreras que se vienen muy buenas, ¿sí? Se vienen muy, muy al estilo, por así decirlo, casi el online Porque, pues, a ese nivel es el que se jugaba Pero bueno, vamos con la copa champiñón Que ya sabemos qué pista tiene, ya sabemos toda la repetición No voy a, ya, este de la intro Ya no queremos de intro, porque ya, ya todos conocemos las intros Ya todos conocemos las pistas, ya todos conocemos todo Las hemos visto dos veces, esta es la tercera vez Así que yo creo que para la tercera ya no cuela Así que vamos, tres, dos, uno Y así sale mi carrito Ok, oye, empezó fuerte el carro, eh El carro, ok, el carro, el carro, ojito al carro Ojito a la carrera, ojito a la carrera que voy a recibir What the fuck ¿En serio? ¿En serio eso pasó? No puede ser que eso haya pasado En serio, güey No te lo creo ni yo En serio estando grande Oye, esto ya, esto ya va mal, eh Ojito que van Van, primero, ni siquiera el minuto Ni siquiera el minuto Ni siquiera voy a pasar el minuto cuando ya había un desastre No nada más en la carrera, sino también con los ítems Quítate tú A ver, con cuidado No tengo moto, eh Así que no puedo hacer esa mini aceleración Así que con cuidado Tú quítate, Yoshi Vientos, ok Ojito, eh Que ya, segunda vuelta y apenas voy primero, eh Esto ya se está poniendo muy intenso Muy nivel profesional Señores, señores Díme un 15% de descuento en su carrerita Y obviamente va a tener Gasolina gratuita Obviamente para que pueda tener Su carrito andando Yo me puse nervioso Ok, recordemos que 150 CC 150 CC es el máximo de velocidad que se puede obtener en este juego Así que la ventaja ahorita es que no tengo los exageradísimos 200 CC, güey Ve ese cadena de co... What the fuck Ok, esto va a ser muy intenso, eh Y eso que es la primera carrera, güey Vamos con la segunda Ya habíamos dicho que no queremos ningún chancho por ahí Ninguna transición ni nada Así que vamos, vamos Directamente a la carrera Que a nadie le importa la presentación Ya vamos 3, 2, 1 ¡Abro! Ahora sí El rancho del tío Chuy Este es el bendito rancho del tío Chuy Oh, ya huevo Pistolita de agua Hace mucho no habíamos una pistolita de agua, señor ¡Nambre! Permiso Quítese Quítese, 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 quítese Ay, 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 la, 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 la ¡Uy, no, no, no! What the fuck Ok Ok Pared invisible estilo Mario 64 Ok Oh, por Dios Esto sí, 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 sí que se ve... Aguas, 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 aguas Aquí se van a poner intenso todos, señor Desde el inicio Esto ya se viene fuerte Obviamente se nota ya la velocidad De hecho sí la noto ¡No más! Ahora sí noto la velocidad Está, está intenso Estoy cuidado con la vaquita Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera ¡Explótame! ¡Pero no a mí! ¡Aquita sea! ¡Nambre! Sí, por sí se ha dicho ¡Oh, mira, mira, mira! ¡La veo! ¡No, no la agarré! ¡Quítate! ¡Quítate! No, 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 no No agarres pistolita de agua ¡Sin mi consentimiento! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Toad! ¡Calla, Pebriwee! ¡No! ¿Por qué? No se ve... ¡Pero, monches! ¡Madre! ¡No! Siento que voy... Esta me va a ir muy mal, eh ¡Lo bestia! ¡No! Ya me la estaba rifando, eh No, no Esto va muy mal, eh Esto va... Va muy mal Ojo, que se ve como el online esto, eh ¡Hijo de su madre! No, voy a llegar primero ¡Ve, no más! La carrera, güey ¡Está horrible! ¡No, bueno! ¡Me fue de la carrera! ¡No, más! ¡Me fue de la patada, güey! ¡Bajé a tercero, güey! ¡Esto va a estar horrible, güey! ¡Venga, ya! ¡La tercera carrera, sí! ¡Todo el mundo emocionado! ¡Todo el mundo! ¡Wi, wui, wui! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Oh, no! ¡No! ¡No empieza así, güey! ¡Venga! ¡Venga, manito! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Buenísima! ¡Venga! ¡Sal bajada en 3, 2, 1! ¡Pum! Y vieron en puro contacto ¡Pero tan poquito me duró! ¡Pinche balasabada, güey! ¡No duró nada! ¡La pinche cochinada! ¡Se cebó! ¡No, man! ¡En serio! ¡Te pasas! ¡Ay, loco! ¡Con una cosa así no voy a alcanzar nada, hombre! ¿Cómo te ponen una bala que te duele 2 segundos, 3 segundos? ¡Qué asquerosidad! ¡Ay, loco! ¡Y un pinche balita de industria! ¡En serio que nunca hacen las cosas bien! ¡Y siempre te la venden bien caro! ¡Con che su madre! ¡Como si estuviera nuevo! ¡Sacado del 2021 a la con che su madre! ¡Loco! ¡Pobran los culiaos! ¡Ándale! ¡No entiendo por qué hice el giro ahí, pero no hice el giro más bien! ¡Ay, vámonos! ¡Vamos con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos primero! ¡Y cuídate! ¡Cuídese! ¡Cuídese! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡En serio se volvió todo salvajado en un turno! Bueno, no en un turno, me entienden hoy Vamos, Toad Hay que rifársela, hay que rifársela a Toad ¡Uy, cuidado, cuidado! ¿Por qué tiran los plátanos? No es la última carrera todavía ¡Ay, no más! ¡En serio, oye! Ya empiezan a amenazar, oye Y ya empezaron a amenazar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no! Ok, se medio calmó un poco Pero eso ya saben que no es buena señal Ya estamos jugando Real Mario Kart Real Mario Kart Eso quiere decir que cuando estás en la última vuelta Te llega cualquier caparazón, en serio Incluyendo el azul No veo el azul de momento en el mapa, pero Estamos En cualquier momento va a salir, ojo Lo presiento Presiento el azul Presiento el azul, ya salió a tarde el azul Qué buena, qué buena, ya, ya, ya Salvado, salvado, salvado Uff Uff Ay, dime que subo por lo menos el puesto Y A huevo, subí el primero Pero a la neta, hubo un bajón horrible Con eso llegar décimo Venga, última carrera, señores Ah, decían La pinche fábrica de chocolate, la pinche fábrica De los mecánicos, la pinche fábrica de los monitos De los gonguitos, de los cucarachitos De los nubecitos, de los cupitas Venga, sáncame la cartera Órale, loco, préndeme No me empuje, si me empuje a señor Bowser Órale, conche, su madre Esto no es ni su reino, ni su madre Ni su marca, ni su madre Ni su padre, y bendito sea el estrellato Y no sé qué chingados, dije Pero bueno Ay, espérate No, sin chocar No, uy Hermanito, hermanito, ojo Ojo, que ni en el contador hay un minuto Y hay la total locura Tómala, buenísima, loco Buenísima, loco Buenísima, loco Buenísima, loco Dale, 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 dale Ahora sí, señores Ahora sí que sí No te voy a desestrellar Ya sabía Aguántame Aguántame No ¿Es en serio? Gente, güey, en serio Es que esa madre No Quítate Esa madre rompe el propul... Uy, el propulsor No puede ¡Quítate! ¡No! No puedo creerte eso, baby Daisy ¿Cómo es posible la...? ¿Qué está pasando? Se volvieron todos locos Bien, le quita el ítem Buena, 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 buena ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Písale, pinche! ¡Todo! ¡Ay! Y otra vez me voy a desestrellar, ¿verdad? Perfecto Toma ¡Ay! ¡No puede creer! ¡No! ¿Es en serio? Van dos veces ¡Qué mentira, qué 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 mentira! Y luego por eso pierdes, Tony Luego por eso pierdes, güey Venga ¡Ay! ¡No puede ser! Todo el mundo lo evitó y... O sea, ya Ya ahorita la compu está súper inteligente Sabe hacer los sumas, retas, multiplicación, división, desayuno, cena, Maruchan y Costa Rica. Sí, güey. O lo ves que está muy cerca, bien. Está muy cerca el primer lugar, oye. Estaba muy, muy cerca. ¡Ay! Toma, bien, 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 bien. No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Bien, 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 bien. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No, hombre, no hay pedo. ¡Ahorita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 conchito, güey! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto no es de Dios, güey. Es la primer copa. No me lo creo, güey, en serio. La completa locura. Esto va a ser imposible, güey. Es la primer copa y así estamos, güey. Vino más, ya, ya. Chao, con la celebración, en serio. Una vez. De vaya mierda. No, a ver, estaba con mi chico, güey. Ya, era obvio que no iba a sacar nada, pero bueno. Pero bueno, chicos, entonces hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, déjenme una manita arriba. Si les ha gustado todo lo que me está en el canal, por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos, para el próximo episodio, vamos a hacer la copa... Eh, no sé, a ver. Bueno, primero que nada yo creo que iríamos con Bowser Jr. Porque a él no lo hemos elegido. Eh, vamos a ir con, no sé, la motito tal vez, en manual, obviamente. Vamos a ir con la Copa Caparazón. Así que ya saben, chicos, muchas gracias por ver. Y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Ya empiezan a amenazar, oye.